Música Nos encontramos hoy aquí presentando un proyecto que se imparte por primera vez en nuestra isla, un proyecto pionero denominada Escuela de Jóvenes Emprendedores que se está desarrollando ahora mismo en nuestro municipio, en el cual participan 50 jóvenes que se encuentran en el IES Rafael Arosarena, que ha sido el instituto seleccionado para impartir esta experiencia piloto. En este caso es un proyecto que se desarrolla en dos sesiones semanales, donde se trabaja en dos grupos con estos 50 alumnos. El proyecto se desarrolla desde el ayuntamiento en colaboración con este instituto que acabamos de comentar y en este caso de la mano de la Escuela de Jóvenes Emprendedores, que es una empresa social educativa. En este caso muchas veces nos preguntamos para qué es este proyecto o qué es este proyecto. El proyecto en sí es una apuesta decidida por el emprendimiento principalmente. Es un proyecto que se desarrolla con alumnos de entre 15 y 16 años, alumnos que consideramos que suelen ser potenciales, y donde se trabaja con ellos no solo las fórmulas y sistemas de emprendimiento, sino también que se trabajan muchas ramas, como puede ser la tecnología, el liderazgo, el trabajo en equipo o incluso la comunicación positiva. Hoy en día tenemos muchos jóvenes que no saben exactamente cuál es el camino a seguir o por qué el camino quieren andar o cuál es su profesión de futuro o cuál es el avance por el que quieren trabajar. En este caso, este proyecto permite que se descubran y que encuentran ese potencial talento que todos tenemos y que tenemos que a veces, muchas veces, rebuscar para encontrar o trabajar. También trabajamos el crecimiento personal, la participación activa, incluso la automotivación. Un sinfín de beneficios que entendemos que este proyecto trabaja para mejorar la comunidad educativa de nuestros jóvenes, en este caso, de estos 50 pioneros con los que se está trabajando. Desde el IES Rafael Rosarena, querríamos agradecer al Ayuntamiento la posibilidad de haber participado y además de forma pionera, como lo dijo, en ese proyecto. El proyecto sigue más o menos las líneas del alumnoe, es decir, resolución de problemas, cosas más prácticas. Entonces, se incluyó en la PGA y ya lo estamos desarrollando durante el curso. Y ahora voy a dejar la palabra a Fátima Gutiérrez, que es la profesora que lo está llevando a cabo. Con el proyecto, lo que hemos trabajado principalmente son las siguientes habilidades, capacidades, como son lo que es la oratoria, hablar en público, ver tips de comunicación y demás, y que ellos se enfrenten a perder ese miedo escénico que se tiene muchas veces y nunca se quiere participar en clases. Lo que es la creatividad. También mediante actividades muy innovadoras y divertidas a la vez que ellos aprendan de forma divertida. Por ejemplo, diseñar un vestido con un único recurso en un plazo de tiempo y demás. Donde también la planificación y la gestión es importante. También la autoestima, el autoconocimiento, conocerse a ellos mismos y demás. Y también con otras actividades como del avatar, de crear su yo ideal cada alumno y alumna. También importante que se trabaja la habilidad de la salud mental, potenciando y desarrollando habilidades propias de cada uno, reforzando la autoestima, tener más confianza en ellos mismos. El trabajo con dinámicas de juego y gamificación que son muy interesantes para potenciar creatividad y actitud emprendedora ante la vida y desafíos. También se ha trabajado lo que es la identidad y convivencia digital. Y es muy importante que ellos vean su identidad digital, cómo puede afectarnos el impacto en las redes sociales, tener un poco de conciencia y demás. Y conocer un poco los riesgos y demás de la información que pueden subir, etc. Para terminar, quiero comentar que la experiencia ha sido totalmente positiva y satisfactoria. Es verdad que al principio no sabíamos en un momento de incertidumbre, porque es la primera vez, como han comentado, que es pionero, la primera vez que se imparte en Tenerife y demás. Y no sabía cómo iba a ser. Y tengo que decir que ha cubierto totalmente las expectativas. La experiencia ha sido muy buena. Se ha conseguido potenciar una serie de habilidades de comunicación, etc. Incluso alumnados que son muy tímidos, se ha conseguido que pierdan ese miedo, que aprendan mucho de una forma muy divertida y dinámica. Todas estas actividades están diseñadas para ser disfrutadas de manera práctica, vivencial, haciendo del aprendizaje algo motivador, divertido, creativo y despertando la curiosidad y ganas de aprender, promoviendo valores e inclusión, tanto en el entorno presencial como digital. Entonces, yo recomiendo este proyecto de forma totalmente convencida a todos los institutos ánimos, tanto de Canarias como de España, que sé que trabajan a nivel de España, pues que se animen a participar, porque lo considero muy interesante, una herramienta donde se puede aprender mucho, de forma muy dinámica y que el alumnado responde bastante bien. Estamos en una época donde, habiendo más formación que nunca, habiendo más orientación que nunca, habiendo más ciclos formativos que nunca, habiendo más oportunidades abiertas para los jóvenes que nunca. Sin embargo, muchos jóvenes están desinformados, desorientados y desgraciadamente muy poco formados. Estamos en una comunidad autónoma que estamos a la cola, a la cola del paro entre los jóvenes, rondando el 50%. Eso es un dato que es un auténtico drama, ¿no? Pensar que nuestros jóvenes con menos de 35 años, la mitad están parados. Pero ya no eso, que eso también es un dato grave, sino que de ese 50% que están parados, casi el 40% no tienen formación. No tienen formación. Quiere decir, no tienen instrumentos para poderle hacer frente a las oportunidades de empleo que surgen. Todo esto que estamos hoy aquí hablando, que es un proyecto nuevo, que yo creo que incluso rupturista con respecto a lo que se había hecho hasta ahora, de esos jóvenes muchas veces que están en los guíes desorientados, saben que van a acabar, pero no saben que van a hacer luego. No saben qué opciones hay. Muchos de ellos abandonan los estudios a los 16 años, van a un trabajo cómodo y fácil, que dura dos o tres años, después acaba, van al paro, y no tienen ni trabajo ni formación. Y han perdido ya una oportunidad. Por lo tanto, este creo que es una idea, en principio, donde puede ofrecer opciones nuevas de posibilidades de futuro a esa cantidad de jóvenes, que en este municipio hay también, que en Tenerife hay también, que en Canarias los hay también, que están desorientados. Elegir el camino de vida correcto es elegir el camino de futuro de vida correcto, que pasa por la formación. El que no esté formado está condenado a servir copas en un bar toda la vida. Y no queremos que los jóvenes canarios sirvan copas en los bares toda la vida. No queremos eso. Queremos gente formada. Y me gustó mucho eso. También aquí hay un sentimiento de identidad, de canariedad. Por supuesto que sí, pero para eso tenemos que trabajar conjuntamente todo. Y si este es un proyecto pionero, que nace en un ayuntamiento del norte y sirve para expandirse, proyectarse, explosionar por toda Canarias, con nosotros pueden contar.